... 22 años después de una cruenta guerra, las cicatrices del conflicto croata aún siguen estando muy presentes. Como en esta aldea cuyo nombre nos resulta familiar. El hogar de los Modric permanece tal y como lo dejaron... ...cuando la barbarie de la guerra llegó hasta la puerta de su casa.